Cuando el que manda es corrupto y no nos quiere atender Unidos los campesinos nos vamos a defender Se oyeron varias descargas Eran puros campesinos, tenían sus propios motivos Los hombres aunque sean buenos, los golpes lo hacen cambiar Y si le quitan sus tierras, el hambre los va a matar Pensando siempre en sus hijos Sus tierras van a defender Dejando en hielos machetes Hoy armas van a tener Vendieron ya las cosechas Y todos se van a amar Si no les hacen justicia Las malas hoy van a hablar Después de vivir tranquilos Hoy cambian la situación En tierras de campesinos Ya comenzó la invasión Cuando el destino es canijo Y cambian la situación Con cingadasos y abusos El hombre se hace cabrón Se oyeron A los nadios que hubo Resalíban por el destino En tierras de campesino Eran puros cuernos de chivos Eran puros campesinos Tenian sus propios motivos ¡Gracias!